¿Qué tal? Muy buenas noches, saludos a tu auditorio. Bien, Rodrigo, pues hace un momento hacía yo una introducción y hablaba de la sorpresiva incursión de Rusia en Ucrania en un solo día. Se encuentran ya a 35 kilómetros de la capital de Kiev. ¿Cómo entender esta apabullante ofensiva rusa en un solo día? Bueno, se entiende mucho porque desde el 2014 Ucrania y Rusia han estado en un permanente, digamos, estado de guerra. Es decir, es una situación que lleva ocho años y que hoy, digamos, desemboca en un capítulo muy lamentable, que es la primera invasión, digamos, frontal y a gran escala que hace Rusia hacia el territorio soberano de Ucrania. Pero esto, repito, llevaba ocho años desde la anexión que hizo Rusia de Crimea. Ya había estas tensiones, ya se había manifestado Occidente en contra. China también incluso ya tuvo una manifestación al respecto que fue, digamos, desmarcarse de Rusia al respecto. Ya, digamos, la mesa geopolítica está puesta desde hace ocho años. ¿Qué es lo diferente este año? ¿Qué es lo diferente de las últimas semanas? El avance de las tropas rusas en territorio ruso y bielorruso. Y el, digamos, destacamento de 150 mil soldados que puso las alertas en todos los países miembros de la OTAN y principalmente en Ucrania. En las últimas horas, pues ya ejecuta la intervención, la invasión militar, que hay que decirlo, dicho sea de paso, sin provocación del país que está invadiendo. Es decir, es una parte importante que no hay que obviar porque sí realmente hace toda la diferencia y por eso la condena internacional ha sido prácticamente unánime. Ucrania es un país soberano que sin provocar a otro país está siendo invadido y está siendo vulnerada su soberanía. Rodrigo, y para la gente que nos está viendo y escuchando, ¿cómo explicarle, en palabras sencillas, entonces cuál es el argumento de Rusia para invadir Ucrania? Mira, lo que pasa es que Rusia, digamos, si nos volvemos un poco a la historia, que sí es importante saberlo, la Rusia imperial siempre, digamos, ha estado muy, muy atenta a lo que pase en los territorios de Ucrania y de Georgia, principalmente, por muchas razones. Una de ellas es porque son de los territorios más pegados, digamos, hacia Europa y son los que, cuando eran parte de la Unión Soviética, eran los que siempre tenían tendencias más independientes, más neutrales. Es decir, no eran ni europeos ni eran rusos, digamos, eran una especie de países bisagra. Entonces, siempre han estado, digamos, en la entrada de Europa y, digamos, entre Europa y Rusia. Entonces, ¿qué ocurre en 1991? Cuando la Unión Soviética, ustedes recordarán, digamos, se desmiembra o se generan nuevos países a partir de la desaparición de la Unión Soviética, Ucrania es uno de los que logra esa independencia. Y desde entonces, hay una idea nacionalista de parte de Rusia de decir, Ucrania nunca se debió haber independizado, Ucrania es el corazón de Rusia, Ucrania debe de permanecer bajo una gran nación eslava. Entonces, hay un interés ahí, digamos, nacionalista, patriotero, simbólico, que está también, digamos, manejando mucho de lo que, de las motivaciones, tanto de Vladimir Putin como de los rusos. Ese es un interés, pero obviamente la parte geopolítica es importante. Ucrania ha estado muy cercano a Occidente y eso, pues, no le ha gustado a Rusia. Rodrigo, yo puedo entender este tema nacionalista y hasta patriotero como mencionas, pero ¿qué tanto pesa precisamente en el interés ruso el hecho de que Ucrania sea un país sumamente rico? Es de los que más, digamos, reservas tiene en muchos sentidos y además está en una posición estratégica y está el tema además del gas. A ver, totalmente de acuerdo contigo, es una parte fundamental, yo me fui por la parte del interés nacionalista, pero ciertamente un interés fundamental es el interés energético. Es decir, Ucrania es uno de los corredores más importantes y un territorio con las reservas probadas de gas natural más importantes y por ahí pasa mucho, digamos, del suministro de gas natural hacia Europa. Entonces, quien controla esa infraestructura, quien controla esos yacimientos, quien controla ese dinamismo extractivista, incluso agrícola de Ucrania, pues es obviamente quien controla la entrada a Europa. Entonces, sin duda, esa es una motivación también de orden económico o de política económica y lo que te decía el interés nacional, pues es digamos más hacia el interior de Rusia como un discurso de nacionalismo. Hay que recordar que estamos también en un contexto global donde los nacionalismos se están observando. Entonces, es parte, digamos, del espíritu de la época de cómo estos nacionalismos están impulsando acciones que tienen que ver con acciones unilaterales. Rodrigo, había también mucha expectativa respecto al anuncio que haría hoy el presidente norteamericano Joe Biden y él anunció una serie de contraofensivas, pero de tipo financiero, incluso hasta los periodistas como que intentaron preguntarle si no habría una respuesta armada del gobierno norteamericano. Lo que pasa es que no es tan sencillo. La opinión pública pudiera estar presionando para una intervención armada o digamos una defensa de parte de los miembros de la OTAN que tenga que ver con la militarización. A ver, a ese punto es muy delicado y no se llega de la noche a la mañana. Es decir, un paso natural es obviamente y sobre todo bajo un gobierno demócrata como es el de la administración Biden por las vías, digamos, internacionales, Consejo de Seguridad, multilateralismo, la OTAN, la Comisión Europea. En fin, los posicionamientos de varios países, la ambigüedad de China, cómo reaccionan los mercados, cómo están reaccionando también los precios de los energéticos. Es multifactorial y no puedes tú de manera, digamos, abrupta responder militarmente a una agresión sin considerar muchos escenarios. Entonces puede que sorprende a alguien de la opinión pública, pero esto no es, digamos, volcarse a la guerra con Rusia por invadir Ucrania. Es un tema mucho más complejo que hay que desmenuzar y que además tiene que ver con cuestiones políticas dentro de Estados Unidos y de Francia, particularmente donde se juegan las elecciones intermedias en Estados Unidos y las elecciones presidenciales en Francia, entre otros factores. Es multifactorial. Claro, y te quiero preguntar el tema de la OTAN. Se supone que la OTAN nació como una especie de escudo precisamente ante esta voracidad de países como Rusia. Y sin embargo, hoy vemos que estratégicamente, bélicamente, lo que tú quieras llamarle, ha sido rebasada. ¿Falló la OTAN como un instrumento de contención? Pues mira, no ha fallado tanto porque hay que recordar que Ucrania nunca ha sido parte de Ucrania de la OTAN. A ver, si hay países vecinos que son parte de eso, estamos hablando de Polonia, Hungría, Estonia, pero, digamos, no ha tocado un país de la OTAN y no se ha cumplido la máxima de la OTAN de que quien ataca uno ataca a todos, ¿no? Entonces, ¿en qué se ha fallado la OTAN? En principalmente en los años de Trump hubo un retroceso, un aislacionismo. Tú recordarás, presidente Trump prácticamente amenazó con salirse de la OTAN en algún momento. Amenazó incluso con recortar los fondos. Y eso, digamos, también fueron cuatro años, digamos, de, vamos, de impas o de periodo gris en la OTAN bajo liderazgo de Estados Unidos. Pero en esta ocasión en particular, la OTAN tiene que responder de alguna forma, sí, efectivamente, pero no necesariamente es el compromiso de que lo haga militarmente, precisamente porque Ucrania nunca fue parte de la OTAN. Una última pregunta, Rodrigo. Este conflicto, vimos que fue muy rápido, digamos, la incursión rusa, pero ¿consideras tú que esto va a llevar un tiempo prolongado? Sí, la verdad es que sí, esto es de largo aliento. La región ya cambió para siempre. Va a haber mucha resistencia. Los ucranianos históricamente han sido gente muy combativa. Entonces, puede haber un avance estratégico de las Fuerzas Armadas Rusas, pero eso apenas está comenzando. Desgraciadamente, la resistencia va a ser fuerte. En Ucrania es gente muy aguerrida. Tienen el apoyo de Occidente, tienen el apoyo de fuertes potencias, y muy probablemente esto va a seguir para largo. 150 mil efectivos rusos, esa movilización no es menor. Es muy importante, es estratégica, y eso nos está hablando de un conflicto que, sin lugar a dudas, va a durar, si me apuras, más de dos años, tres años, cuatro años. Es una apuesta muy arriesgada que hizo Vladimir Putin para controlar un país como Ucrania, donde todavía hay mucha historia que contar. Esto apenas es el principio. Muy bien, Rodrigo, pues te seguiremos buscando en los próximos días, y por lo pronto te agradezco que hayas tomado la llamada. Encantado. Saludos a ti, doctor. Muchas gracias, Rodrigo Aguilar, este analista internacional, en este enlace desde la ciudad de Washington, D.C.